El metanol se prepara industrialmente según el proceso siguiente. Monóxido de carbono más hidrógeno da CH3 o H. ¿Esto está gustado? Sí. Y dice que la reacción es exotérmica, o sea que da energía. Y dice razón a cómo afecta el rendimiento de la reacción a aumentar la temperatura. Si aumento la temperatura, la reacción va a tender a tragarse esa temperatura. Y va a ir para el lado donde gasta energía. ¿Para dónde gasta energía? Gasta energía para acá. ¿Vale? Se movería hacia la izquierda. Y si... ¿Cómo? Forma reactiva. Y aunque no me lo pregunten, si disminuyera la temperatura, para compensar ese gasto de... Esa menos temperatura que hay, lo que tiende es a la energía para afuera. Entonces se formaría un producto. ¿Para el lado en que es exotérmica? O sea que podemos decir que se aumenta la temperatura, va al lado para el que es endotérmica. Es decir, disminuyera la temperatura, va al lado para el que es exotérmica. Ahora te dice... retirar del reactor CH3 o H. Es decir, está disminuyendo la concentración de esto. Entonces la reacción se... ¿Cómo? Si aumenta la temperatura, lo que intenta la reacción es gastar esa temperatura que le estás dando de más. No, porque no es una reacción química, solo un cambio de estado. Si yo aumento la temperatura, la reacción lo que quiere es gastar, y gastar, gasta para acá. Para acá da energía. Donde gasta es para acá. Para acá es endotérmica. Para allá es exotérmica. Pero eso no es cuando ya está junto el reactivo, ¿no? Se forman reactivos, no. Estos son reactivos y estos son productos. Entonces cuando aumento la temperatura, lo que intenta es gastar esa temperatura que le doy, se opone al cambio, gastando esa temperatura. Entonces va para acá. Se traga el cambio. Y cuando disminuyo la temperatura, lo que quiere es esa más calor. Entonces se mueve para la derecha. Porque eso termina. Que me pone menos temperatura, más rápido la reacción. Para darte calor. Ahora, si retiro del reactor esto, si quito de esto, ¿para dónde va la reacción? Para compensar lo que quito de esto. Entonces la reacción iría para la derecha. A formar producto. Porque lo saco físicamente. Te meto la mano y me viene afuera. Entonces para alcanzar otra vez el equilibrio, lo que se hace es que se gasta de esto y se forma de esto. Para compensar lo que has quitado tú. ¿Tú? ¿Sabes? ¿Qué pasa? Estos son reactivos y estos son productos. A ver, los reactivos son los que reaccionan y se forma el producto. Sí. Pero es que en esa reacción. Estos son los reactivos y estos son los productos. De la izquierda siempre son los reactivos. ¿Es que eso va por el sitio? Sí. ¿No va en función de si están... No. Van por el sitio. Retirar. ¿Es que se retira el reactor? O sea, el reactivo. No, eso no tiene nada que ver con el reactivo. El reactor se refiere al depósito donde está teniendo lugar la reacción. ¿Vale? Si quieres quitar el reactor y pones un depósito. Y luego te ponen a aumentar la presión. Si yo aumento la presión, ya hemos visto que va para donde ocupa menos. ¿Dónde ocupa menos? Bueno, esto tiene tres moles y aquí hay un mol, pues va a ir para la derecha. Ha formado más producto. Para que ocupe menos. Ya lo ocupa menos, va a haber menos volumen y se va a adaptar al cambio de presión. ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?